Hola, buenos días para todos. Feliz Día de la Libertad de Expresión antes que nada. Muchas gracias por estar presentes, a los que están presentes, y muchas gracias también a los que nos siguen de manera remota. Bueno, antes que nada quería agradecer a la UNESCO por la oportunidad que nos brindan de poder compartir el estado de situación en el que se encuentra nuestra industria, que como todos sabemos es una situación bastante comprometida y delicada. Como introducción y antes de darle paso al panel, me gustaría destacar algunos aspectos que se han dado últimamente. En primer lugar, el reconocimiento de los organismos internacionales, sea la ONU, sea también obviamente la UNESCO, en el sentido del reconocimiento sobre que nuestra actividad, la actividad periodística, la actividad de los medios independientes, la vida y la salud de los medios independientes son fundamentales para la salud de la democracia, para el fortalecimiento de la democracia y la convivencia social de los pueblos. Eso por un lado, y por otro lado también el reconocimiento de los organismos internacionales y también obviamente de la UNESCO al impulsar la declaración de Windhoek más 30, donde expresamente la UNESCO manifiesta textualmente, estoy ahora hablando, la severa crisis económica que significa una amenaza existencial para los medios, reconoce que la sostenibilidad económica es un requisito previo y clave para su independencia y solicita a las plataformas digitales a que apoyen a los medios a través de acuerdos de asociación inclusiva y medidas financieras. Eso por un lado. Por otro lado, en segundo lugar, me gustaría destacar la histórica declaración que se formuló el 21 de septiembre del año pasado, donde se publicó en cientos de diarios de nuestra América, una solicitada, y por qué digo histórica, porque la misma fue refrendada por la Sociedad Interamericana de Prensa, por la Asociación Mundial de Periódicos, por la OTI, por el Grupo de Diarios de América, por la Asociación Internacional de Radiodifusión, por la News Media Alliance, en representación de más de 2.000 medios de Estados Unidos, y por las asociaciones de Canadá, de México, de Honduras, de Jamaica, de República Dominicana, de Colombia, de Ecuador, de Perú, de Brasil, de Bolivia, de Chile y de Uruguay. En esa solicitud, medios de todo tipo, grandes, medianos y pequeños, representados por tan importantes entidades, solicitábamos a las grandes plataformas una retribución justa y razonable por los contenidos, por la utilización de nuestros contenidos, de los cuales ellas obtienen fuertes beneficios directos e indirectos. También poníamos en conocimiento que, a pesar de que, como nunca estamos teniendo una audiencia enorme, como jamás en la historia, por otro lado, el 80% o el 85% de la publicidad digital queda en manos de las plataformas digitales, o de algunos intermediarios digitales que también son propiedad de las plataformas, lo que contribuye aún más a erosionar el ecosistema digital por la integración vertical. Bueno, que como consecuencia directa de esta situación en la que nos encontramos, han desaparecido un montón de medios, generándose entonces una extensión aún más grande de los llamados desiertos informativos. También hacíamos una clara advertencia sobre la opacidad de los algoritmos y sus nefastas consecuencias, tanto para los medios de comunicación como también para el público lector. También valorábamos las iniciativas de Google y Facebook a pagar en algunos países licencias por contenidos, pero resaltábamos firmemente que esos programas eran insuficientes porque no constituyen una respuesta justa e integral que la industria requiere para compensar las distorsiones y obtener un sano equilibrio en el ecosistema digital. Bueno, esto era lo que quería decir como introducción a la intervención de los panelistas. Y ahora le paso la palabra a Jorge Canaguati, que es presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa y CEO del Grupo OPSA de Honduras. Muchas gracias, Guillermo. Buenos días a todos. Para mí es un honor compartir esta mesa con tan distinguidos panelistas. En nuestra reciente reunión semestral abundamos sobre cómo se agravó la violencia física contra la libertad de prensa. Sin duda, ese es nuestro mayor desafío en este continente. Tema que dejo para que otros panelistas profundicen en ello. Quiero centrarme ahora en la violencia económica, menos palpable que la física, más sutil, pero igualmente destructiva, arrastrando a los medios a un estado de indefensión y debilidad con graves consecuencias para la vida democrática. Existe la violencia económica directa. El robo por parte de los gobiernos de los diarios de la prensa en Nicaragua y el nacional de Venezuela son ejemplos palpables. No son los únicos casos, pero los más recientes. También en muchos países, como en Estados Unidos, los medios han enfrentado un alto número de demandas por difamación que han obligado a muchos estados a promulgar protecciones legales para desestimizar litigios costosos y sin méritos. En Brasil se calcula que en los últimos años más de 5.000 periodistas y empresas periodísticas han sido blancos de demandas, obligados a pagar grandes cifras de dinero, generándose un efecto de cascada de autocensura. Más allá de esa violencia económica directa, hay otras, aún más sutiles, que van en detrimento de la salud económica de un medio, salud necesaria para operar, para fiscalizar al poder público y privado. Los cambios en la tecnología, al tiempo que aumentaron el alcance de los medios periodísticos, han generado enormes disparidades económicas con las plataformas digitales globales, poniendo bajo enorme presión la viabilidad financiera de los medios. En este sentido, nos agradan las expresiones de las Naciones Unidas y la UNESCO, que han mostrado su preocupación sobre la viabilidad de los medios. Como bien lo decía Guillermo, lo expresa la declaración de Winoeck, más 30 impulsada por la misma UNESCO, donde expresa que la sostenibilidad económica es un requisito previo clave para su independencia y pide a las compañías digitales que apoyen a los medios a través de acuerdos de asociación inclusiva y medidas financieras. Si bien reconocemos en nuestra industria que la crisis económica agravada por la pandemia tiene que ver con el proceso dilatado de la transformación digital, el mayor problema que enfrentamos tiene que ver principalmente con la migración de los ingresos por publicidad absorbidos por las grandes plataformas digitales. Por eso, la SIP y más de una veintena de organizaciones de medios de nivel global y regional estamos reclamando las plataformas digitales que ayuden a remediar esta situación. ¿Cómo? Continuamos reclamando que los medios deben recibir una retribución justa, razonable y universal por los contenidos que las grandes plataformas distribuyen y monetizan como parte de la estrategia de publicidad digital, así como por los beneficios directos e indirectos que obtienen de ellos. Creemos que el camino puede ser mediante acuerdos directos de las plataformas con los medios, reconociendo el derecho de autor de los creadores y productores de los contenidos, o también mediante la adopción de políticas públicas como el Código de Negociación de Medios y Plataformas Digitales de Australia, aprobado en febrero del año pasado. Los acuerdos logrados por ese Código de Negociación obligatoria implicó mejores beneficios para los medios por parte de las plataformas de los que obtenían antes de esta ley. Reconocemos que las plataformas tienen programas de apoyo a los medios. En varios países están pagando licencias por el uso de contenidos, pero creemos que no son suficientes. Debemos advertir que la crisis económica ha generado grandes desiertos informativos como con serias consecuencias para los países. Entonces, vemos cómo en Colombia, Argentina, Brasil, Venezuela, Canadá y Estados Unidos, sólo por citar algunos países, existen grandes territorios que se han quedado sin periodismo local debido principalmente a que la publicidad del máximo ingreso del pasado se ha esfumado. El Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, fue enfático en señalar este peligro. Advirtió el año pasado sobre la extinción de medios y les recordó a las sociedades y a los gobiernos que deben defender al periodismo independiente como bien esencial público de nuestras sociedades. En la CIPSO sostenemos que la sostenibilidad del periodismo, un bien público como lo define ahora la UNESCO, es un bien del Estado democrático, responsabilidad que no puede evadir ningún gobierno. Más allá del apoyo a iniciativas sobre remuneración de contenidos a quienes lo producen y crean, los gobiernos deben debatir y adoptar políticas públicas que garanticen la sobrevivencia del periodismo, ya sea mediante incentivos fiscales directos a la producción del periodismo o incentivos a las audiencias para que se suscriban o apoyen al periodismo o a los anunciantes para que inserten publicidad en los medios. Hay muchos ejemplos de países europeos sobre este tipo de políticas públicas. En este sentido, reclamamos que esas políticas públicas gubernamentales deben ser transparentes, no discriminatorias y no afecten la autonomía editorial de los medios. En nuestras Américas, tenemos la vieja práctica del uso discriminatorio de la publicidad oficial, por lo que debemos alejarnos de ese vicio y pecado si queremos construir medios independientes y robustos. creemos que los medios, las plataformas, los gobiernos, las audiencias, todos, todos tenemos la responsabilidad de asegurar la viabilidad y permanencia del periodismo independiente. Nuestra industria es esencial para el desarrollo de los pueblos y el bien común. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Ahora tiene la palabra Eugenio Sosa Mendoza, que es el presidente de la AIR, la Asociación Internacional de Radiodifusión. Muy buen día. Bueno, saludos a todos los presentes. Gracias por el tiempo de escucharnos, si es más. Un poco cuando pensaba en esta charla, decía, bueno, cómo no repetir un poco lo que decía Jorge, porque lo suscribimos 100% de la Asociación Regional de Radio y Televisión, que nuclea más de 17.000 estaciones desde el Norte de América hasta el Sur de América, las Tres Américas. Y un poco, creo, cuando digo suscribir al 100%, es esto, la idea está clara, ¿no? Nosotros lo que decimos tanto medios gráficos, radio y televisión, en este mundo multiplataforma, que ya las barreras, digamos, están cada vez, hace mucho tiempo, son muy difusos y está todo entrelazado, un poco lo que queremos transmitir es que es tiempo, me parece, de pasar de la etapa del diagnóstico a la etapa de la ejecución. Podemos decir, para no ser, digamos, pesimistas, que quizás estamos iniciando una etapa de ejecución con acuerdos, como bien planteaba Jorge, con políticas de UNESCO y otros actores, haciendo reclamos públicos, instalando el tema en la agenda, pero me parece que, en definitiva, o estamos, por situarlo de alguna forma un poco esquemática, en la primera etapa de ejecución, muy débil, o terminando la etapa de diagnóstico. Me parece que es momento de pasar a otra etapa, que es la etapa de ponernos a la velocidad de las primeras potencias del mundo y tomar y adoptar políticas, tanto al sector público como al sector privado, en sintonía, que estén más acorde con las necesidades del tiempo actual. Muchas veces hablamos del Reino Unido, hablamos de Australia, por suerte Canadá más cerca ahora con algún tipo de política, pero la verdad que en América Latina nosotros lo que estamos diciendo es que estamos a otra velocidad. Nos falta o ir más rápido o tratar de adoptar con mayor velocidad esto que se está dando en otras partes del mundo. Por eso hace un tiempo desde la CIP, desde la AIR, hemos hecho un trabajo progresivo. Primero, concientizando a los medios. Los grandes medios conocemos esta problemática. Los medios intermedios, medianos y pequeños quizá eran un poco ajenos a esto, porque la dinámica propia de las pequeñas localidades donde todavía la publicidad local, pequeña, era su principal sustento, los hacía, digamos, no ver una realidad que se estaba dando a nivel global y que evidentemente los iba a alcanzar y que es este cambio de modelo de negocio y cambio de modelo de sustentabilidad de los medios. Entonces, en definitiva, esta como una primera idea que quería complementar lo de Jorge. Necesitamos ir más, un poco más rápido, necesitamos que los gobiernos, las autoridades de nuestra América empiecen a tomar medidas concretas en este sentido, así como lo hizo la Unión Europea, lo hizo en Europa y demás. En América, salvo el caso de Brasil, que seguramente habrá alguien que lo pueda explicar más en detalle, que es un proyecto concreto y visible, que tampoco está sancionado, se necesitan más discusiones de este tipo o modelos concretos de cómo abordar esta problemática tan amplia que abarca al pago por la utilización de contenidos propios, que interfiere en el mercado publicitario para radio y televisión de manera muy directa, que tiene que ver con prácticas de carácter monopólico, en algunos casos de las plataformas, como todo esto que tiene que ver con la transparencia, que tiene que ver con la sensibilidad de datos, el abordaje de la regulación es una regulación digamos que tiene distintas facetas a abordar, no sólo la comercial, no sólo puntualmente la tecnológica y demás. Esa segunda idea me pareció importante, yo, algo que quería acentuar también desde el punto de vista de la radio y la televisión, que es un concepto que también venimos repitiendo hace mucho pero que todavía no hemos logrado quizás por falta de tener un discurso claro por parte de los medios privados de radio y televisión, es no puede ser que sigamos estando regulados nosotros de manera más gravosa que las grandes plataformas. Hoy competimos en el mercado publicitario y no puede ser que una gran plataforma no tenga todos los requisitos de regulación que tienen los medios de radio y televisión local. En definitiva me parece que estamos de vuelta con una regulación que atrasa una regulación pensada con un ecosistema de medios y digital de hace 30 a 40 años. No puede ser que tengamos restricciones sobre porcentajes de programación, de contenidos, sanciones y demás cuando en paralelo hay todo un mundo que compite contra el nuestro que no se le presta la misma atención o con reglas distintas. Por eso hacemos mucho hincapié en esta segunda idea. No podemos seguir con asimetrías regulatorias, no puede ser que grandes players tengan regulaciones que son más laxas y más flexibles que los medios tradicionales que tienen menores ingresos. Esto es inviable. No estamos diciendo que se regulan las plataformas necesariamente, solo que se nivele la cancha y que se equiparen las cargas. Una expresión que decimos es nosotros estamos caminando por la montaña con una mochila cada vez más pesada y necesitamos que nos aligeren un poco el peso de esa mochila y nos pongan en igualdad de condiciones. No queremos que nos subsidien sino que nos pongan en igualdad de condiciones con nuestros competidores. Y después me parece importante volver a una idea para terminar con esto para después ir al detalle. Just to close here. Otra idea conceptual volver a las fuentes lo dijo muy bien Jorge los medios de comunicación y su rol tenemos que insistir con eso volver a las bases los medios de comunicación a través de la pandemia lo vimos claramente sabemos que siguen estando vigentes que se han reconvertido que han generado mayores audiencias que tienen alcance y que en definitiva son los referentes válidos para la gente informarse más allá de toda esta discusión de las noticias falsas de la invasión de información toda esta problemática que está dando vuelta en definitiva los medios tradicionales son los que generan contenido de calidad los que generan y digamos ponen a disposición periodistas que investigan y esto las redes sociales no lo hacen el rol de los medios no es suplido por las redes sociales entonces en definitiva desde los gobiernos desde la sociedad civil tenemos que hacer hincapié en que la defensa de los medios o el apuntalamiento de los medios tiene que ver con un rol estratégico de la sociedad del Estado de Derecho y el aseguramiento de una democracia en definitiva esto me parece que es muy importante lo decía Jorge que tomemos conciencia que esta amenaza de las plataformas también puede amenazar no solo una cuestión competitiva que ayer decían no es Uber contra los taxis porque si bien compiten con nosotros comercialmente es un bicho totalmente distinto el medio de comunicación tiene que seguir existiendo más allá de las plataformas las plataformas no cumplen el rol de los medios de comunicación entonces en definitiva lo que tenemos que hacer es apuntalar desde todos los lugares con una mirada multidimensional regulatoria y de apoyos de los Estados tomando cuenta de que la desaparición o el debilitamiento de los medios tradicionales en definitiva tiene que ver con el debilitamiento de la sociedad el debilitamiento del Estado de Derecho y pone en peligro un poco la democracia va más allá de un tema competitivo o de mercado yo quisiera me parece parar aquí y bueno dar paso también al resto de mis compañeros de panel muchas gracias Eugenio ahora tiene la palabra Marcelo Liberini que es vicepresidente digital de Caracol TV Colombia si no les molesta si me pueden poner el primer slide el primero traje para para acompañarme un poco de ayuda a memoria una presentación de apoyo que espero que sirva para poder transmitir el mensaje que quiero transmitir para complementar todo lo que dijeron hasta ahora Guillermo Jorge y Eugenio con lo cual coincido 100% o 1000% quería ir por el lado un poquito más técnico de lo que viene pasando no ahora sino ya desde los orígenes de las plataformas digitales y como han ido evolucionando y por qué llegamos a donde llegamos hoy porque si no podemos tener la falsa imagen de que los medios estamos reclamando por algo que es nuevo cuando en verdad esto no es una foto del presente sino la evolución de una película que se viene dando ya desde hace varias décadas y que si no aceleramos como decía Eugenio las definiciones en Latinoamérica el riesgo es que los medios el periodismo los contenidos locales la cultura de cada país tienda a desaparecer entonces mi mirada arranca mucho desde el concepto del algoritmo y el impacto que tienen los hábitos de consumo de las personas que al final del camino estamos hablando de eso lo primero que quiero mostrar es una imagen una imagen que a lo mejor hoy en este contexto en el que estamos del día de la libertad de prensa es un poco fuerte pero lo que les pido es que la miren en perspectiva la miren hasta incluso con un poco de humor la imagen es una una imagen de un meme que circula hace varios años en el universo digital y es un meme que de alguna manera relaciona el poder de las grandes plataformas con los hábitos de consumo de la gente que esos hábitos de consumo fueron construidos a lo largo del tiempo muy influenciados precisamente por lo que los algoritmos van imponiendo en ese modelo de consumo de las personas el tercer eje y aquí viene lo supuestamente divertido y gracioso es como relaciona esos hábitos de consumo con los algoritmos y con un poquito de humor y cinismo con el mundo del entretenimiento la imagen es esta una imagen de la película Pulp Fiction de Quentin Tarantino que dice que el mejor lugar para esconder un muerto es la segunda página del resultado de búsqueda de Google y esto que parece a lo mejor un poco exagerado y de nuevo insisto no quiero que parezca violento tiene que ver con datos ciertos y datos de la realidad y hacia ahí vamos estas son las estadísticas de los últimos dos años del consumo digital de cualquier tipo de contenido como ustedes ven ahí casi el 70% cualquier intención de consumo digital empieza con una búsqueda obviamente en el mundo occidental esa búsqueda está centrada en Google principalmente en Google y como decía la imagen anterior menos del 1% de las búsquedas terminan llegando a la segunda página de resultados entonces es casi cierto que el mejor lugar para esconder un muerto es la segunda página de resultados de Google y como ven más del 50% del tráfico que reciben los sitios web de todo el mundo no solo de contenidos informativos o entretenimiento sino en general llegan a través de algún buscador y más del 90% del tráfico global viene por herramientas de búsqueda de Google no solamente las herramientas de búsqueda tradicional de Google Search sino también Google Maps Images hasta incluso YouTube si uno combina esta realidad con esta otra que se actualizó de esta manera hace poco más de un año la verdad que la situación es cada vez más complicada en algún momento Google decía que sus ejecutivos allá por inicios mediados de los 2000 decían que lo mejor que podía pasar para su herramienta para su algoritmo es que el consumidor digital pasara muy poco tiempo dentro de las propias plataformas de Google eso ya no es cierto como ven ahí más del 65% de todas las búsquedas la resuelve Google dentro de sus mismas plataformas sea esto como ustedes conocen mostrando la información directamente en el resultado de la búsqueda o derivando el tráfico a YouTube o a Google Maps entonces el cero clic es una realidad y un problema absolutamente serio hoy todo el consumo digital está concentrado en los algoritmos así entonces para saber que es verdad uno confía en los algoritmos de los motores de búsqueda para saber que es novedoso uno confía en los algoritmos de las redes sociales para saber qué ver uno confía en los algoritmos de las plataformas de streaming y para saber qué comprar confía en los algoritmos de las plataformas de e-commerce y sin embargo ante esta realidad y ya yendo hacia el mundo de los medios y de la información los medios hemos perdido en las plataformas digitales la relación directa con nuestras audiencias a manos de estas plataformas que deciden qué es lo que se ve y qué es lo que no se ve que uno aparezca en el segundo resultado de búsqueda o en la segunda página de la segunda página de la búsqueda o en la tercera o en la cuarta es realmente no aparecer y sin embargo aún en esta situación en el mundo regulatorio estas grandes plataformas siguen declamando que ellos no son publishers que no tienen ninguna responsabilidad por los contenidos que se publican sino que son meros intermediarios solamente utilities ese es el mensaje más fuerte que transmiten permanentemente en el mundo de las regulaciones como veíamos antes es muy difícil argumentar es muy difícil defender esa posición y más cuando pasan cosas como estas en medio de la gran discusión que hubo en Australia a principios del año pasado por la regulación que les impuso a las grandes plataformas pagarle a los medios se les ocurrió hacer un experimento imagínense que los medios decidiéramos hacer experimentos con nuestras audiencias que decidiéramos publicar exprofeso y no por errores una noticia falsa ah bueno después nos argumentaríamos fue solamente un experimento fue una práctica una prueba bueno esto es lo que hizo Google a principios del año pasado en medio de toda esa discusión decidió despublicar contenidos de los medios australianos en medio de esa disputa y después argumentó que era nada más que un experimento entonces una utility un mero intermediario decide experimentar con sus propias audiencias con sus propios clientes ¿qué pasa? ¿qué es lo que sucede por detrás? y aquí es donde quiero concentrarme un poco entender un poco la lógica que hay por detrás del mundo de los algoritmos centrados en la inteligencia artificial mi formación académica es en el mundo de las tecnologías más allá de hace mucho tiempo que trabajo en el negocio y en la gestión digital hace más de 20 años trabajo en el mundo digital y entonces entender un poco qué hay por detrás puede ser muy relevante como para encarar los próximos pasos en las regulaciones esta es una investigación muy interesante ahí abajo casi no se ve bueno ahí sí se ve perdón no lo veo yo el link por si quieren consumirlo lo importante de esta investigación que es de marzo del año pasado son dos cosas primero que fue hecha por el órgano periodístico del MIT una de las principales instituciones académicas que le aporta recursos a Silicon Valley y segundo lo que decía que adelantaba mucho de lo que después apareció con la famosa Wizard Blower de Facebook hacía entender cómo funciona la lógica que hay por detrás de los algoritmos de inteligencia artificial que en este caso están en Facebook pero en general todas las plataformas digitales funcionan con la misma lógica y la lógica tiene mucho que ver con tres imágenes que uno puede ver aquí y las pongo todas juntas lo primero es que los algoritmos de inteligencia artificial de las grandes plataformas no están preparados para evitar las noticias falsas por ejemplo están preparados para tocar sociológicamente y psicológicamente la forma de presentarse de las personas en sus propias plataformas para generar lo que se llama en la industria digital el engagement es decir generar que las personas se mantengan la mayor cantidad de tiempo posible dentro de las plataformas ese es su negocio como mencionábamos antes si el negocio de las grandes plataformas digitales está centrado en la publicidad lo que quieren esas grandes plataformas digitales es que las personas que entran se queden y entonces para quedarse lo que van a buscar permanentemente a través de estos algoritmos de inteligencia artificial específicos no genéricos es tocar las emociones y las emociones no necesariamente tienen que ser positivas muchas veces son negativas eso es lo que muchas veces termina generando la fake news lo que hay por detrás como dice el mensaje de la derecha es avidez comercial cualquier intento que han hecho incluso desde dentro de los equipos de ingeniería de las grandes plataformas por modificar esos algoritmos de inteligencia artificial para beneficio supuesto de la sociedad siempre fue contrastado contra la avidez comercial y la posibilidad de que entonces el consumo no se diera dentro de esas plataformas incluso hacia finales de año ahí está la imagen de Francis Hogan cuando hizo sus declaraciones a la prensa esta Wister Blower presentó estas mismas imágenes estas imágenes surgían también de esta investigación de marzo del año pasado del MIT Technology Review esto es un trabajo que se hizo dentro de Facebook en este caso donde demostraba que el algoritmo como está funcionando hoy promueve mayor engagement es decir la gente se queda mucho más dentro de Facebook cuanto más cerca está el contenido de aquel límite de lo prohibido lo prohibido puede ser cualquier tipo de cosa un contenido violento o una noticia falsa esto es por el comportamiento y la manera en que funcionan los algoritmos de inteligencia artificial cuanto más se aproximaba el contenido ese límite de violar los términos y condiciones más engagement más enganche generaba el contenido entre las audiencias entre las comunidades de las redes sociales intentaron hacer esto intentaron de hecho escribieron modificaciones a los algoritmos para hacer lo contrario para que cuanto más se pusiera al límite de las emociones menos enganchar a la gente se le presentó las evidencias y los ejecutivos dijeron que no esto no pasa solamente en el mundo de las redes sociales un mismo estudio de la misma época de Neiman Lab marcaba lo mismo en los resultados de búsqueda por la misma lógica porque lo que quieren las plataformas en este caso los buscadores es que la gente encuentra información que considera valiosa entonces ¿cómo define un algoritmo de inteligencia artificial que no tiene el toque personal que es valioso y que no? en este caso solamente por cuántas personas cliquean entonces detrás y de fondo lo que hay son mientras no existe la inteligencia artificial genérica o general que es la que se está desarrollando en estos momentos y les recomiendo mucho que investiguen sobre lo que está haciendo la institución OpenAI con su algoritmo llamado GPT-3 que es el que trata de desarrollar una inteligencia artificial general en este caso para escribir texto escribir texto de una manera abierta esto pasaba hace 6 años en esas pruebas de algoritmos de inteligencia artificial en este caso no genéricas Microsoft decidió publicar un robot de inteligencia artificial en Twitter un día tardó para que lo hicieran casi un nazi a ese robot por supuesto lo tuvo que discontinuar y lo que está de fondo es una cuestión muy ética de los algoritmos de inteligencia artificial y cómo se maneja la inteligencia artificial en este caso especializada en camino hacia la inteligencia artificial general este debate incluso se está dando dentro de las mismas grandes plataformas y dentro de Silicon Valley y en China también supuestamente por ejemplo esta información también de hace 5 o 6 años donde los ejecutivos de Google intentaban definir si era necesario poner un botón rojo para evitar que la inteligencia artificial dominara a la tecnología o lo que decía el tan afamado en estos días Elon Musk hace 4 años en esa conferencia que él le tenía mucho más miedo a los algoritmos de inteligencia artificial generales el generic AI que a una guerra nuclear y este mismo señor es el que hoy está comprando Twitter y uno no sabe todavía qué es lo que va a pasar con eso en esos debates internos que tienen mucho de ética hace 3, 4 años Google creó un comité de ética de la inteligencia artificial y le duró una semana ¿por qué? por discusiones dentro de los mismos miembros de ese comité hay mucha información de esa lo último como les decía es qué va a pasar con estos algoritmos de inteligencia artificial y con la manera un tanto oscurantista que manejan las propias plataformas tecnológicas Elon Musk antes de comprarlo fíjense que esto es de marzo antes de comprar Twitter una vez que ya había emitido su intención hizo una encuesta se vierte mucho la verdad que Elon Musk a mí me parece una persona admirable es un genio un genio loco yo no sé cómo han sido los genios de otros siglos este tiene una verborragia muy fuerte y es muy irónico muy cínico muy libertario pero no es ningún tonto entonces publicaba esta encuesta dentro de Twitter que como ven tiene más de un millón de votos que le preguntaba a la gente si creían que habría que abrir los algoritmos o sea mostrarlos hacerlos de contenido abierto bueno la mayor parte de la gente le decía que sí entonces por ahí va qué es lo que tiene que suceder por detrás hay muchas regulaciones como ya se mencionaba muy muy atrasadas más de 20 años más de 30 años esta es la famosa sección 230 que fue casi la base fundamental de cómo se desarrollaron estos conceptos de si las grandes plataformas con contenidos no propios son utilities o publishers y hay mucho debate incluso se recordarán lo que pasó hace casi dos años cuando Donald Trump fue en contra de esa sección 230 pero aún el día de hoy más allá de que el nuevo presidente de los Estados Unidos también tiene una mirada crítica y sus asesores van por el mismo camino nada está pasando entonces de fondo pasan cosas de fondo pasan cosas sobre todo en Europa y a lo mejor llegaremos en Latinoamérica algo tan relevante como lo que acaba de declarar Europa con sus nuevas dos leyes para regular no solamente los servicios sino también el mercado el negocio de las plataformas digitales y yo espero que no solamente regulen como decía Eugenio cuestiones de negocios que son imprescindibles cuestiones de competencia de balanceo de las cargas sino también hasta incluso cuestiones humanas por ejemplo el uso y el abuso de la captura de datos personales y los datos personales no dejan de ser un derecho universal no dejan de ser algo esencial a los derechos humanos yo espero que todo esto lo hagan antes de que sea demasiado tarde muchas gracias bueno muchas gracias Marcelo ahora le cedo la palabra a Daniel Coffey que es vicepresidente ejecutiva de la News Media Alliance que va a hablar desde su país muchas gracias muchas gracias por haberme invitado espero que me escuchen bien hay un poco de eco para mí pero voy a seguir hablando yo represento a dos mil editores en Estados Unidos e internacionales en el último panel también participé y discutimos la importancia del periodismo y de una prensa independiente y este es un tema importante de hablar sobre todo porque en los últimos años nosotros hemos brindado información muy valiosa a las comunidades sobre todo a nivel local que parece ser la más golpeada y la que tiene mayor riesgo de desaparecer de todos los periódicos de Estados Unidos como ejemplo de lo que sucedió durante la pandemia nosotros tuvimos mayor demanda de nuestros contenidos de calidad de noticias de calidad porque todo se volvió más local las familias estaban en su casa necesitaban información sobre salud escuelas comercios y así que la gente se dirigió a los periódicos locales a las noticias locales y nuestras audiencias fueron mayores de lo que nunca habían sido y esto sucedió en la última década pero sobre todo durante la pandemia mostró que los consumidores quieren digerir periodismo de calidad que solamente los editores de noticias tienen un alto nivel como para brindar y lo que aprendimos durante la pandemia fue que había una magnificación de lo que ya sucedía en nuestro ecosistema que aunque teníamos este auditorio ansioso y que era numeroso y que querían contenidos en internet que es una cosa muy buena pero al mismo tiempo de que aumentaba nuestro auditorio nuestros ingresos habían caído de 60 a 20 mil millones de ingresos para la industria de periódicos las circulaciones y suscripciones dominan porque los avisos ya han decaído mucho ya el ecosistema de la publicidad está roto nosotros encontramos que los ingresos no van a continuar apoyando al periodismo de calidad que producimos porque requiere una inversión muy grande en periodistas periodismo de investigación y esto requiere muchos ingresos y sin ellos el periodismo de calidad va a continuar decayendo en la última presentación yo pensé que había muchas buenas las estadísticas y motivos por esa disminución de los ingresos a pesar del aumento de la audiencia así que yo no voy a entrar en esto demasiado porque se explicó tan bien pero nosotros descubrimos los mismos datos y los mismos hallazgos hicimos más de 200 entrevistas en los periódicos que son miembros y produjimos un documento y hemos hecho otros informes desde ese momento que muestran que nosotros estamos distribuyendo nuestros contenidos pero lo distribuyen dos plataformas que son Google y Facebook 70% de los contenidos de Estados Unidos pasa por estas dos plataformas y como hablamos en la presentación anterior 65% de los usuarios no dejan las plataformas permanecen allí porque estas plataformas están centradas de modo de mantener a los usuarios para que continúen utilizando los datos que va a ser su moneda para que entren en su ecosistema de publicidad que es el cual ellos dominan y nuestro contenido se usa para personalizar y entregarlo sistemáticamente a los usuarios y mantener a los usuarios en el loop pero sin embargo nosotros no recibimos compensación por todos esos datos y por esos ingresos que producen las plataformas el misterio se solucionó de alguna forma cuando nos dimos cuenta que los ingresos van a estos porteros a estos guardianes de los portales que son los que mantienen cerrado el acceso en Estados Unidos es lo que dirige este desequilibrio entre los mercados entre los mercados tenemos legislación que presentamos a nuestros líderes hace ya cinco años que ha sido expandida y refinada para incluir mecanismos de inclusión de estos beneficios pero necesitamos pero necesitamos lograr la necesidad de la sociedad que la sociedad indique que el tema le interesa y que se cubran los intereses nacionales e internacionales y reducir la cantidad o la producción de información va a dañar al consumidor cuando aplicamos la ley antitrust en Estados Unidos generó un daño societario que terminó perjudicando a los usuarios lo que significa que hay un aspecto de rendición de cuentas del periodismo en los gobiernos nacionales y locales y también se ha probado que eso lleva a menores compromisos financieros que demuestran que cuando disminuyen las noticias también disminuye la fe y la confianza en el sistema financiero y a veces en el sistema político por lo tanto existe a largo plazo no solamente un mercado justo de valor justo necesario para crear el contenido en primer lugar por eso es que nuestra constitución garantiza derechos de autor para crear los procesos e incentivarlos sino que también existe otra necesidad de incentivar el valor monetario de las noticias que se utilizan para las publicaciones y no solamente los ciudadanos que las transmites hay ciudadanos o asociaciones ciudadanas a las cuales adherimos que comparten esa información también existe el tema de la verdad y la fidelidad al transmitir la información y también vemos que el ecosistema de la información y lo que llamamos el mercado de ideas permanece en el ámbito de ideas en el cual nosotros ofrecemos confianza que los lectores aprecian pero no existen reglas o normas en Estados Unidos porque hemos tenido inmunidad de las plataformas y que la ley de decencia de la comunicación no aplica necesariamente a las plataformas porque en primer lugar es al revés están incentivados financieramente para hacer el opuesto a veces para transmitir información falsa y a veces la información falsa se transmite en promedio seis veces más que la información verdadera y eso por supuesto le genera más publicidad al sitio y eso a su vez genera que cada vez se dice mire más la información falsa nosotros por otro lado significamos información original de calidad y las noticias que los consumidores reciben pueden crear una sociedad o un mercado de ideas que tiene responsabilidad e información responsable que nuestros usuarios disfrutan es decir nosotros somos la solución y debemos valorar esta solución y no solamente debemos no dejar de incentivar el proceso creativo sino ayudar a la sociedad especialmente a nivel local donde nadie va a reemplazar la cobertura local y lo que sucede en nuestra sociedad con informaciones metropolitanas en lugar de tener una nueva sala de noticias ya sea digital o no es que reemplace a las salas de noticias que se cierran la idea es que no es que las salas de noticias no van a ser reemplazadas por otra es simplemente tiene que ver con la calidad de la información con las noticias con lo que se dice y tenemos la ley de preservación del periodismo donde los ingresos y el valor de mercado asegura la calidad que mencionamos y especialmente esperamos que esta ley avance durante el verano durante el verano que podamos negociar con las diferentes partes interesadas o grupos de interés para asegurarnos de que se logre el objetivo de sostener el periodismo de calidad muchas gracias por escucharme y es un placer para mí pertenecer a este grupo en el día internacional de la libertad de prensa gracias Daniel ahora le cedemos la palabra a Marta Ramos quien es directora editorial de la organización editorial mexicana muy buenos días a todos me da mucho gusto estar aquí no sé si me escuchan bien voy bien con la conexión sí perfecto este pues en realidad creo que varios puntos se han tocado a mí me queda un poco quizá hablar más en torno al ambiente en América Latina nos preocupa mucho que no hay igualdad que no tenemos un esquema de participación que nos permita a nosotros poder ver al menos a futuro algún tipo de equidad o de sería lo mejor sociedad que nos permitiera desarrollarnos platicamos nosotros y se ha discutido si tenemos que hablar sobre derechos de autor si tenemos que hablar sobre pago por los contenidos en realidad el gran problema creo yo es que no estamos hablando de iguales yo no sé si dentro del esquema que se ha platicado en otros países lo que ciertamente está desarrollando Canadá los avances en Europa Australia lo que ya han hecho otros países de América Latina como Argentina y Colombia sean pasos que vayan hacia una definición lo que es cierto es que los contenidos que generan los medios siguen siendo su mayor valor y es con base en ellos que tenemos todos que estar manejando nuestro papel dentro del propio ecosistema y en este ecosistema sobre todo en América Latina y yo quisiera hablar específicamente en México que es lo que me conta sigue siendo un gran riesgo la manera en que se difunde información falsa donde a nosotros nos gustaría contar con el apoyo y con la valoración de lo que nosotros estamos haciendo y de lo que nosotros estamos manteniendo dentro del ecosistema las crisis de los medios son conocidas para absolutamente todos en el mundo quizá algunos países lo padecemos más que otros la cadena de suministro se ha roto en los últimos años en fin la forma de comunicarnos con nuestros propios lectores pero creo también que el gran riesgo el gran riesgo sigue siendo la información falsa en esto sería extraordinario poder contar con la alianza de grandes compañías que nos ayudaran en este camino y eso cuesta no está de más decirlo y repetirlo varias veces hacer periodismo cuesta al final del día lo que mantiene un tráfico constante dentro de las grandes compañías tecnológicas sigue siendo la información y lo que creo que los lectores merecen y debemos apoyar para una sociedad mucho más consciente y mucho más segura de lo que está haciendo y no esta división tan grande que vemos ahora es contar con información de valor y contar con información verificada un medio no lo puede hacer solo de ninguna manera creo que las empresas tecnológicas han tratado de hacer filtros han tratado de hacer reglas del juego que tampoco quedan absolutamente claras y no estamos trabajando en conjunto debe haber claridad sobre los costos creo que es el primer gran punto hacer un gran reportaje de investigación es costoso mover gente y tenerla segura en un lugar de guerra o en un lugar de alto nivel de inseguridad como lo es México ahorita es costoso y no caminamos en el mismo nivel a mí me gustaría mucho poner el dedo en la llaga sobre qué tanto se valora el trabajo periodístico y cómo se está evaluando y cómo se está negociando ciertamente si nosotros queremos mantener un ejercicio como tal que todos estamos ciertos es básico para mantener una democracia por ejemplo para mantener una sociedad participativa es necesario también ponerle algún tipo de valor normalmente el valor es monetario y ahí es donde tenemos una escala de precios muy distinta ni siquiera por región por país o por medio yo creo que todavía nos falta un largo camino por recorrer a mí me parece que lo que estamos viendo en Canadá por ejemplo es un gran paso porque nos habla de poner reglas del juego claras para todos cosa que no se ha podido en las discusiones uno a uno con las grandes empresas a mí me gustaría dejar claro que evidentemente todos reconocemos que la forma de comunicarse con los lectores ha cambiado radicalmente desde la vuelta de siglo y se ha agudizado en los últimos cinco años con la pandemia mucho más todos estamos claros en eso pongámonos en el mismo nivel y hablemos de cómo difundir información de valor y hablemos del valga la redundancia del valor que tiene esta información de valor porque a partir de ahí podemos entonces avanzar no creo que podamos estar en transacciones que impliquen cuánto te doy cuánto tengo para tu país cuánto tengo para esta firma qué alcance tienes cuáles son tus números porque creo que dentro de todas estas negociaciones se está dejando de lado el valor cualitativo de la información escuchaba yo hace poco en una conferencia que decían bueno pero es que las empresas periodísticas están haciendo contenidos de muy bajo de muy baja calidad de estas notas virales que vemos por todos lados y a mí me gustaría sentarme con alguien y discutir qué tanto tienen que ver los algoritmos con este tipo de información si lo que el mercado nos ha marcado ahora es que para poder nosotros monetizar lo que estamos generando tenemos que tener estas estadísticas de números y de alcances que marcan las propias empresas tecnológicas y estos números solamente nos los dan este tipo de información estamos en un problema ciertamente estamos en un problema pero no es un problema privativo de los medios los medios están acostumbrados a hacer información de valor periodismo de investigación mucho más creo conforme la situación política de cada país es complicada creo que son los medios los que equilibran y dan a conocer información qué tanto esta información puede o no puede circular o puede o no puede darse a conocer depende mucho también de estas empresas tecnológicas creo a veces que cuando discutimos la viabilidad de los medios en América Latina no estamos partiendo del mismo punto de discusión el valor informativo del material y del contenido que generan los medios que tienen una estructura detrás que tienen reporteros preparados que tienen formación que invierten en generar contenido verificado en generar investigaciones en tener enviados en el extranjero tiene que tener un valor más allá de la monetización y los números de alcance entonces de repente creo que la discusión no parte del mismo punto y deberíamos tener claro cuál es el papel de los medios dentro de una sociedad y de ahí empezar a discutir sobre qué estamos hablando yo dejaría ahí mi participación para poder tener más tiempo de discutir muchas gracias muchas gracias Óscar Amengual quien era el panelista originalmente designado para exponer en este panel y que por razones de fuerza mayor derivadas de una gripe bastante rebelde no nos ha podido acompañar hoy así que aprovecho de ser de pronta recuperación al doctor Amengual bueno ser último en el panel tiene sus desventajas en la medida en que corres el riesgo de que los anteriores panelistas hayan abordado los principales temas como si se han abordado de una manera muy clara por parte de todos ustedes y tiene la ventaja de poder permitirme de repente hacer énfasis en algunos puntos que nosotros consideramos muy relevantes desde la perspectiva de la radiodifusión y de los medios de comunicación en general por supuesto que el tema de la sostenibilidad de los medios ocupa la agenda de la IR desde hace ya unos cuantos años y vimos con comeneplácito que la UNESCO haya incorporado este tema a las discusiones multilaterales el año pasado en la celebración de los 30 años de la declaración de Windol que nuevamente esté siendo ya incorporado en la agenda creemos que es el paso intermedio para que este tema empiece a ser incorporado en las agendas de los sistemas políticos y de los gobiernos que en definitiva creo que es el problema de fondo lo que nosotros vemos es que el mundo cambió radicalmente hace 30 años y el mundo volvió a cambiar o está cambiando aceleradamente en estos últimos años y no notamos no percibimos una reacción digamos desde los sistemas políticos desde los sistemas de gobierno frente a todos estos cambios en relación con el impacto que causan en los sistemas de los medios de comunicación cambió hace 30 años cuando surge y se expande de manera masiva la internet que por supuesto da posibilidades infinitas para el ejercicio de la libertad de expresión y el acceso a la información lo cual es muy positivo y bienvenido y también da la posibilidad de una creación de múltiples nuevos medios de comunicación y formas de ejercer la comunicación lo cual también es muy bueno porque favorece la competitividad pero allí la radiodifusión pasa a estar en una posición de desventaja que muy bien explicó el presidente de AIR porque permanece regulado digamos de una manera bastante anacrónica con una carga regulatoria una sobre regulación que limita su actividad que la pone en una posición de desventaja al momento de competir con todos estos nuevos medios tanto en lo que es la captación de la atención de las audiencias como en lo que es también la comercialización de publicidad no me voy a ingresar en ejemplos específicos pero bueno los estudios de la AIR en distintos países indican que la radio y la televisión frente a otro tipo de medios tiene entre 70 y 80 distintas cargas regulatorias restricciones limitaciones que de alguna manera nos colocan en una desventaja yo creo que no estamos en una desventaja tecnológica sino que es una desventaja regulatoria y en ese sentido lo que pensamos es que debería incursionarse por un proceso de desregulación porque tampoco pretendemos que nuestra regulación se traslade a las grandes plataformas o a los medios que operan en internet sino que pensamos que debería haber una adaptación de la legislación para que se nos permita competir en igualdad de condiciones con todos estos nuevos medios que han sido facilitados por las nuevas tecnologías ese es un punto que para nosotros es bien importante y decía hace unos momentos que el mundo había cambiado hace 30 años con la internet y yo creo que ahora estamos viviendo otro cambio enorme que es cómo está cambiando la internet muy bien lo explicaba Marcelo se creó con determinados valores determinados principios una internet abierta en el cual digamos abierta a los usuarios abierta a la iniciativa cada uno podía llegar rápidamente a donde quería y eso ha cambiado y no yo creo que no vale la pena ni siquiera atribuir intencionalidades se ha cambiado porque se dio de esa manera natural el crecimiento de determinadas compañías el crecimiento exponencial de compañías como Google como Facebook que de alguna manera modificaron esos principios esos valores de la internet abierta para todos y ejercen hoy unas posiciones de dominio unas posiciones de poder que les permiten controlar determinados segmentos dentro de la internet Marcelo hablaba del tema del buscador por supuesto nosotros vemos que en lo que es el mercado de la publicidad digital que hoy representa en la mayoría de los países el 50% de la inversión publicitaria bueno se ha extendido de manera horizontal y vertical en el caso de Google desde lo que es la puerta de entrada de internet que es su buscador después las muy buenas tecnologías que ha desarrollado pero que significan que se ha convertido en un intermediario entre los anunciantes y lo que es los medios también tiene sus propios sitios con los cuales compite con los medios en la colocación de los anuncios y también tiene las mediciones por lo cual digamos se ha extendido en todo el mercado de la publicidad digital y generaron una posición de dominio que es muy potente que no se compara con las posiciones de dominio que conocíamos hasta el presente ni con los ferrocarriles en los 30 ni con los petroleros ni con la energía esto es mucho más poderoso la humanidad no conoció un poder tan grande en cuanto a este tipo de compañías y hay que por supuesto tomar conciencia y empezar a impulsar medidas allí esto uno de los problemas que ha generado es el tema del uso de los contenidos quien no está tan involucrado en este tema podría pensar bueno el derecho de propiedad está consagrado en nuestras sociedades democráticas en nuestras sociedades occidentales desde hace mucho tiempo y también el derecho de propiedad intelectual está consolidado desde hace decenas de años y uno debería ser el propietario de sus contenidos sin embargo estas plataformas bueno se valen de muchos de esos contenidos ya sea informativo ya sea entretenimiento todo tipo de contenidos pertenecen a alguien y esos contenidos se trafican en las redes y ellos aprovechan esa actividad lucrativa aprovechan esos contenidos para desarrollar su actividad lucrativa entonces ¿por qué a veces hace difícil cobrar algo que parecería tan natural y tan obvio? bueno justamente es ese poder que tienen ellos las reacciones que ellos generaron en Australia cuando dijeron que se retiraban de ese país si mañana te introduce un algoritmo en el buscador y no apareces más desapareces del mundo entonces ya no solo es una posición de dominio que per se podría no ser negativa pero cuando ya además haces un abuso de esa posición de dominio ahí ya entran a tallar lo que son las reglas de defensa de la competencia y la necesidad de que los organismos de la competencia en nuestros países empiecen a incorporar en sus agendas también esta problemática nosotros el año pasado aprobamos un documento para nosotros trascendente que titulamos por una radiodifusión libre e independiente en la era digital que hemos procurado dar la mayor difusión posible hemos suscripto junto con la sociedad interamericana de prensa y otras organizaciones muy prestigiosas una solicitada con determinados puntos que son importantes y como complemento final digamos del punto además de la necesidad de actualizar la regulación para estas plataformas la problemática que es muy importante que la señaló muy bien Marcelo y solo la voy a refrendar y es la incidencia en lo que es el ejercicio de la libertad de expresión y el acceso a la información porque de una u otra manera los algoritmos deciden qué es lo que se está viendo y qué es lo que se deja de ver están priorizando unas noticias sobre otras están priorizando unos medios sobre otros y son compañías privadas y es realmente peligroso que tengan este tipo de influencia en lo que es el ejercicio de la libertad de expresión no digo que los gobiernos nos vayan a garantizar ese tipo de derecho vaya que hay ejemplos que demuestran que no es así pero es un problema que debemos concientizar a todos y que nos está afectando el ejercicio de este derecho fundamental por el cual estamos celebrando hoy su día así que muchas gracias bueno muchas gracias Juan Andrés muchas gracias a todos creo que hiciste un resumen clarísimo de lo que hablamos en este panel en el día de hoy y bueno y ahora damos paso al segundo al segundo panel que lo va a moderar no sé si de forma virtual o de manera presencial capaz que Juan tú sabes algo al respecto es ahora sí quien va a moderar la segunda sesión de este panel es la licenciada Ana María Urrutia de Lara quien está con nosotros de manera virtual ella es la presidente del comité de libertad de expresión de la IR así que bienvenida Ana María no sé si nos acompañas en este momento y nos escuchas bien sí buenos días estoy aquí y realmente para mí es un honor y un gusto tengan todos muy buenos días desde El Salvador soy Ana María Urrutia de Lara llena de alegría emoción y honor para moderar este importante foro que se desarrolla en la bella ciudad de Punta del Este y agradecimiento a UNESCO por invitarme a moderar este importante evento en mi calidad de presidente del comité de libertad de expresión de la IR que representa más de 17.000 estaciones de radio y televisión hoy en esta importante fecha 13 de mayo día de la libertad de expresión las organizaciones más representativas de los medios de comunicación radio televisión y medios escritos representados por la IDC respectivamente estamos presentes para exponer nuestros puntos de vista sobre viabilidad de los medios de comunicación en América Latina y el Caribe sustentados porque los medios de comunicación formalmente establecidos por su profesionalismo credibilidad y responsabilidad en el cumplimiento de su labor informativa y periodística es el antídoto más eficaz que tienen las sociedades democráticas contra el flagelo de la desinformación y las noticias falsas y tendenciosas asimismo y dando cumplimiento a lo que se acordó en la reunión de medio año de la CIP que dice elevar la voz en la próxima conferencia global de la UNESCO a desarrollarse el Tete Mayo en Punta del Este Uruguay para plantear a los gobiernos que la viabilidad de los medios de comunicación es una parte esencial de la libertad de expresión y prensa y una responsabilidad democrática quiero enfatizar que los medios de comunicación somos generadores de contenidos que generan la satisfacción de los que nos oyen ven y leen contenidos que son usados en las plataformas digitales sin reconocer la retribución justa por ellos es por eso que en esta oportunidad tanto AIR y SIP hemos organizado este foro en donde estaremos presentando a diferentes panelistas que les darán a ustedes una visión amplia de esta situación problemática que tienen los medios pero que siempre estamos adelante para poderle llevar a quien nos debemos que es a las audiencias es por ello que en esta oportunidad cedo la palabra a don Carlos Jornet presidente de la Comisión de Libertad de Prensa y en formación de la SIP con ustedes Carlos adelante muchas gracias Ana María gracias por estas palabras de apertura soy argentino pero los saludo circunstancialmente desde la ciudad italiana de Udine bueno y me toca abrir este panel o en realidad esta segunda parte del panel y trataré de hacerlo desde una mirada continental y con un concepto amplio abarcativo seguramente mis compañeros y compañeras de panel luego abordarán realidades nacionales que completarán el escenario de lo que estamos planteando el desarrollo de un periodismo de calidad con capacidad para investigar para desarrollar coberturas en profundidad para promover el debate ciudadano depende en buena medida de la existencia de medios de comunicación sólidos en el libro gestión periodística que escribí hace 15 años y que editó la SIP planteé mi visión justamente de que la salud financiera la independencia económica de un medio de comunicación son condiciones necesarias imprescindibles diríamos hoy para ejercer la libertad de prensa sin presiones de los factores de poder ya entonces en aquel 2007 alertábamos sobre los riesgos de que se multiplicaran medios débiles frágiles y sometidos a las prebendas del poder político económico económico bueno desde entonces todos sabemos el sector enfrentó un profundo proceso de transformación la convocatoria de este panel señala justamente que la crisis del modelo de negocios de los medios se vio acelerada recientemente por la pandemia pero antes aún por los nuevos desarrollos tecnológicos que acentúan desequilibrios económicos en especial con los grandes actores globales aquellos que tienen una fuerte posición de dominio en la red sin embargo y esto es lo que quiero remarcar buena parte de los gobiernos de las Américas no sólo no promueven medidas contracíclicas para contribuir a la sostenibilidad del periodismo independiente sino que aceleran el deterioro con medidas que asfixian al sector estas políticas son llevadas al extremo por dirigentes populistas de izquierda o de derecha que combinan esta estrategia con acciones de desinformación la intencionalidad política es evidente no podemos negarlo porque ese accionar va acompañado de un discurso confrontativo despectivo estigmatizante un discurso que agrava por un lado el escenario pero que fuerza además a directivos de medios y periodistas a enfocarse en la defensa de su credibilidad e incluso a soportar acosos judiciales y administrativos antes que dedicarse a desarrollar estrategias para tornar sostenible la actividad en una verdadera guerra del silencio podríamos decir gobiernos como los de Cuba Venezuela Nicaragua lanzan embestidas despiadadas contra la prensa y la única opción es someterse en silencio o de lo contrario afrontar la cárcel el exilio la tortura con este escenario que estoy planteando coincidimos que en las Américas y en especial en América Latina la batalla por la sostenibilidad no debe ser abordada solo con herramientas económicas por supuesto no hay dudas de que hay un fenómeno de desertificación informativa que se vincula con los cambios tecnológicos como bien se dijo aquí con los nuevos hábitos de consumo de las audiencias y sobre todo con la falta de políticas para la transformación de las empresas en especial de aquellas que brindaban servicio a pequeñas comunidades y que por su propio tamaño eran más débiles para este fenómeno es válido y muy necesario el menú de herramientas ya aplicado en otras latitudes hablo de de alicientes fiscales y legislativos de programas de capacitación de directivos y personal y sobre todo del abordaje responsable a fondo de los desequilibrios planteados entre medios de comunicación y grandes plataformas pero hay otra desertificación informativa más cruenta más extendida más veloz y es la que nace por el avance de las arenas de la intolerancia impulsadas por los vientos del despotismo en ocasiones también por el accionar impune del crimen organizado que cuenta con la mirada cómplice o negligente de las fuerzas estatales que deberían combatir autócratas y bandas al margen de toda ley cometen a diario delitos de leso periodismo Sigmund Bauman en su libro Libertad plantea las consecuencias de tener que resignar ese derecho humano esencial él dice en una situación de libertad usted y yo podemos hacer lo que deseemos sin temor a que nos castiguen a que nos metan en la cárcel a que nos torturen o nos persigan estas consecuencias que obviamente nadie está preparado para soportar las conocen muy bien colegas de todo el continente saben que perder la libre expresión es una afrenta imperdonable y que esa afrenta no es solo contra ello es una afrenta contra la sociedad entera que debe resignar su derecho a ser informada urge por ello que unamos los esfuerzos de todos los actores como bien se ha dicho en el panel anterior las derivaciones de la inacción o de una acción tardía son obvias porque como bien dice Stephen Pinker las democracias poseen tasas superiores de crecimiento económico menos guerras y genocidios ciudadanos más sanos y más educados y prácticamente no padecen hambrunas hagamos sin más demoras un frente común contra la desertificación informativa trabajemos por un lado para garantizar sostenibilidad económica a la prensa lo cual exige una toma de conciencia de los propios medios de entidades de defensa de la libertad de prensa y de los derechos humanos de la clase política democrática y de los organismos internacionales pero en especial de las grandes empresas tecnológicas que con su estrategia de expansión global y su apuesta a lograr lo más posible a prolongar lo más posible estatus quo solo aceleran el debilitamiento del periodismo la fragilidad de las empresas periodísticas las deja cada vez más expuesta a las presiones políticas y en especial al acoso de los autócratas de allí la necesidad de un enfoque integral como el que les planteaba porque sin sostenibilidad económica el periodismo pierde capacidad para promover el debate ciudadano y con sociedades menos informadas avanzan los autoritarismos y voy a ir terminando con esto internet ha hecho un gran aporte para la comunicación de los pueblos eso nadie lo duda pero si perdemos la capilaridad de miles de medios locales si los recursos que históricamente financiaron al periodismo son absorbidos por un puñado de empresas globales vamos a resignar calidad informativa y en paralelo resignaremos también calidad de democrática esta interrelación entre uno y otro factor deben entenderla las grandes plataformas y abrir un diálogo productivo para los medios de comunicación para las sociedades en general y para ellas mismas porque su futuro el de las grandes plataformas será más venturoso en una sociedad educada pensante con espíritu de superación que en sociedades dominadas por véspotas y con pueblos empobrecidos hambrientos temerosos desde esta tribuna desde esta tribuna insto por ello a buscar entre todos soluciones creativas para afrontar las dos caras de la desertificación la económica en aquellos países donde hay un entorno político que lo hace posible y la ideológica como acción de emergencia que no admite dilación alguna en los países estragados por la intolerancia y la autoritaria muchas gracias muchas gracias carlos a continuación cedo la palabra al doctor Marcelo Bechara que él es director de relaciones institucionales y regulación de Grupo Globo con ustedes Marcelo Bechara muchas gracias gracias a todos por la invitación de AIR y por favor perdóname mi portuñol quiero agradecer Eugenio Juan los compañeros de AIR un placer estar en ese hermoso país quiero hablar de la experiencia brasileña del proyecto de ley 2630 de fake news una discusión de dos años en el Congreso Nacional Brasileño el nombre el proyecto de ley de fake news es desafortunado porque el proyecto es muy grande muy mayor que solamente fake news el proyecto no habla de fake news no tienes la expresión fake news ¿de qué está hablando el proyecto de ley? son tres pilares la libertad de expresión la transparencia de las acciones y moderación de los contenidos y la responsabilidad transparencia libertad y responsabilidad libertad con responsabilidad este es el espíritu del proyecto de ley de los fake news 2630 en Brasil ¿a quién se aplica? a tres 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 grandes actores las redes sociales las aplicaciones de mensajería y los motores de búsqueda son los tres no hay comercio electrónico no hay servicios de los bancos solamente las tres actividades de mensaje de mensaje en redes sociales y búsqueda para empresas con más de 10 millones de usuarios activos en Brasil el proyecto de ley determina la lucha contra los robos no identificados limita el intercambio masivo de mensajes automatizados pide transparencia de los objetivos publicitarios y como se dirigen a los perfiles regula las cuentas de las autoridades y las cuentas oficiales y establece para mí una cosa muy importante la obligación de la educación en medios de comunicación en los programas escolares en todo el país fomenta no es una obligación mas fomenta la autorregulación de las empresas tecnológicas y crea informes informes a cada seis meses sobre una serie de medidas tomadas en caso de que el contenido y la cuenta sean retirados y etiquetados ayer el jefe de whatsapp dijo que la ley brasileña quiere abrir la clave de encriptación de los mensajes esto no está en el proyecto no hay sobre encriptación de mensajes en el proyecto no está ¿qué es relevante el proyecto de ley para nosotros? dos puntos publicidad y remuneración de los contenidos periodísticos en materia de publicidad todos todos los anuncios destinados al mercado brasileño deben ser reconocidos por un representante en el país no es necesario una firma en el país física más una representación una firma de abogados abogados un representante una sola persona para que los obligue a respetar las leyes nacionales de publicidad Brasil tiene un modelo de publicidad con autoregulación con el respeto a los contenidos para los infantes y les impide de no pagar impuestos en el país porque hoy impuestos están siendo pagos en Irlanda en Holanda las Bahamas Liechtenstein entonces es una 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 medida efectiva para un cumplimiento por una cuestión de competencia porque los medios brasileños tienen que respetar la legislación nacional pagar los impuestos en su país y no es la misma conducta por parte de las grandes plataformas la ley deja la remuneración la especificidad de la remuneración de los contenidos para una regulación posterior pero recoñece la remuneración como un derecho de los periódicos nosotros defendemos el modelo australiano una libre negociación con arbitraje en caso del acuerdo bilateral no tener éxito en el arbitraje cada parte ofrece una propuesta a la comisión arbitral elege una de las propuestas no hay una decisión salamónica esto obliga a las partes a ser más razoables razonables nosotros a lo de ayer hoy repetimos repetimos y continuamos a repetir que el periodismo profesional es la respuesta el periodismo profesional es la respuesta su viabilidad es esencial y pasa por el pago de los regantes tecnológicos por los contenidos que utilizan y contratan producidos por los medios de comunicación no es un favor que están haciendo las plataformas digitales son medios de comunicaciones esenciales del siglo 21 medios esenciales si no está indexado por google si no existe no opción de no está indexado el google no existe internet no existe el mundo digital hay que mirar más a além de a la de australia de canadá a europa europa que lleva tratando la remuneración en las directivas desde 2017 pero más recientemente ha avanzado la dma dma y la dsi que sin dúvida influenciaron las regulaciones de todo el mundo dma y dsi pueden yo creo que comprende que pueden ser una 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 piedra fundamental para las regulaciones de nuestros países en todo el mundo todo todo el mundo la estrategia de las empresas de tecnología es la misma ameazan con irse del país empagado y algunos medios de comunicación con pequeños acordos pequeños acordos y utilizan estos medios para dividir al sector periodístico enfrentándonos unos a otros la división de la sociedad es una situación universal que necesita del periodismo profesional como solución no permitas que nos dividan no permita que nos dividan muchas gracias gracias Gracias. Gracias, Ana María. 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 Buenos días a todos. Gracias, Ana María. 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 - Luis Buen tarde. がtu dizer where you're located and taking care of the world all our representativen to the Chan tuvo has been designed for the Tucson. en particular, impulsamos que fuera lo más amplia posible, la mayor parte, casi todos los socios de nuestra organización que estaban en condiciones, que se dedicaban a generar contenidos periodísticos y estaban en condiciones de calificar, entraron a estos programas, pero también señalamos que era tan auspicioso y tan positivo como insuficiente por el volumen. Desde ya que seguimos todas las novedades del mundo, todo lo que se ha comentado acá, el caso Austral, el caso de Canadá, lo que pasó en la Unión Europea, de hecho nosotros estuvimos con una delegación de editores argentinos en marzo del 2019 en Silicon Valley, dialogando con Google cuando se anunció la sanción de la directiva de la Unión Europea que reconoce los derechos de autor de los generadores de contenidos, en esos mismos días apareció la célebre solicitada de Mark Zuckerberg en diarios en Estados Unidos y en Inglaterra, pidiendo regulación, entonces fue un buen punto de inflexión, las tecnológicas de rechazar cualquier tipo de regulación empezaron a hablar de la necesidad de la regulación en algunas áreas, Google hablaba de regulación inteligente, se abrió un camino, pero un camino que se fue ampliando la medida que aparecieron regulaciones en distintos mercados y la europea fue muy relevante en ese sentido. Somos conscientes desde ya de los riesgos que implican las regulaciones, es un tema del que hablamos en nuestro sector hace muchísimos años y obviamente la regulación muchas veces es un instrumento de los gobiernos para tratar de asfixiarnos, somos muy conscientes de nuestros contextos de baja calidad institucional, pero también que, como también decía Marcelo, la estrategia tecnológica suele ser la misma en todos los mercados, dilatar las conversaciones, muchas veces se empantanan, hay buenos primeros pasos pero no aparecen escalones sucesivos que estén en una dirección razonable y eso hace que debamos analizar todo lo que ocurra en el mundo, tratar de buscar las mejores regulaciones posibles para nuestros mercados, instalar la conversación y sobre todo sentarnos con nuestros colegas alrededor del mundo, buscar apoyo de las organizaciones regionales, continentales como la CIP, globales como la AIR, como Guanifra y Marcelo Rech lo decía hoy en un panel antes del nuestro, este es un problema global y lo ideal es buscar una solución global. Mientras tanto tenemos soluciones a escala regional, soluciones propuestas a escala nacional y desde organizaciones como la nuestra desde ya queremos participar de ese debate y tratar de buscar los mejores modelos posibles para nuestro país. Gracias. Bueno, gracias. Muy exacto con el tiempo. Felicidades. Dejo con ustedes ahora a Kirián Mahara, que es directora del Media Institute Oscar Ibe Antinidad y Tobago. Adelante, Kirián. Muchas gracias, Ana María. Me gustaría agradecer a UNESCO y a ustedes por tenernos aquí. Nosotros hablamos, estamos en Ginebra, estamos con personal de Trinidad. Acabamos de terminar un estudio muy interesante que fue un estudio piloto de la viabilidad usando los indicadores de UNESCO y en Jamaica hicimos un estudio con cuatro indicadores. Uno, la presencia de un ambiente económico de apoyo. Uno, la estructura y el alcance de la economía, las estructuras de los medios y la sociedad que apoyan la sostenibilidad económica. Debo decirles que uno de los problemas de nuestra región como países en desarrollo de islas pequeñas es que tenemos economías muy pequeñas, pequeñas poblaciones, por lo que existe un desafío urgente y verdadero para nosotros respecto a la viabilidad de los medios y cómo vamos a enfrentar los mismos problemas que ustedes se enfrentan. Tenemos los mismos problemas con respecto a la tecnología y la economía nacional que ha peorado por la pandemia porque estamos luchando contra la desinformación, pero además se vuelven todos estos desafíos mucho más importantes creo que en otros países. Una de las cosas que fue muy clara es que tiene que existir un abordaje hacia los actores y al hacerlo nosotros buscamos fuentes primarias y secundarias. Hicimos 27 entrevistas a actores, hicimos encuestas a periodistas académicos, dueños de medios y vimos lo que estaba sucediendo en nuestra región y qué podíamos hacer verdaderamente. Definitivamente las tecnológicas tienen un efecto detrimental en los medios locales. Lo que vemos es muchos periodistas independientes que tienen sus propios medios. Vemos que existe una captura de los medios se consolidando y esto es real para nosotros porque va a ser influyente. El otro tema importante obviamente es la mala información y la falta de información que se está presentando como noticias verdaderas en las redes sociales. Si uno mira páginas en Facebook, por ejemplo, donde dicen que tienen reglas para la minimalización de las noticias falsas, no las vemos. Vemos páginas puestas en línea por individuos que lo que hacen es diseminar información incorrecta en el dominio público y es muy malo para nuestros periodistas porque si esto parece desdibujar la línea de quién es un periodista y quién tiene más influencia en los medios sociales y esa es una de las cosas que estamos enfrentando en nuestro medio. Tenemos otros temas desde el punto de vista operativo, cosas como que en los medios los precios no han podido cambiar. En los últimos cinco años tuvimos que recurrir a los bancos y al sector privado. Por esto yo creo que a nivel legislativo tenemos un problema grande. Tenemos que fortalecer las reglas sobre el periodismo y estamos luchando por la legislación de acceso a la información y libertad de información porque aunque existe todavía no se puede acceder a la información que quisiéramos tener como público hay falta de protección de los whistleblowers, no hay una exclusión para protegerlos y en este momento a los periodistas se les puede pedir que nombren sus fuentes, lo que no es algo bueno y los periodistas creen que están bajo amenaza, sobre todo con respecto a ciertas historias. También encontramos que luchan con el hecho de las compensaciones que no son del nivel que debieran ser durante la pandemia. Hicimos otro estudio separado en la región y vimos que los periodistas tenían que tener más de un trabajo. Algunos tuvieron que abandonar la profesión porque las zonas de relación tuvieron que hacer cortes. Hubo muchos temas. Uno de los resultados de nuestra investigación es que hicimos recomendaciones. Una fue que las políticas económicas y regulatorias tienen que desarrolladas. La conciencia sobre el conocimiento de los medios es algo que hay que perseguir. Yo sé que UNESCO siempre intenta hacerlo, pero tenemos que trabajar más en eso. Y luego hubo otro grupo de recomendaciones que llamamos Otras, que analizan cómo podemos fortalecer la asociación con otras organizaciones de negocios y trabajar hacia un mejor entrenamiento y desarrollo. En conjunto, nosotros necesitamos reunir un plan amplio y pensar que no puede ser hecho solo por los medios. Como dije antes, tiene que ser un abordaje en el que trabajemos con los gobiernos, con la sociedad civil, con los educadores y tenemos que permitir que el público comprenda lo que sucede. Nosotros siempre informamos lo que sucede y creo que una de las cosas que no hacemos suficiente es informar sobre nosotros mismos y los desafíos que tenemos para que el público comprenda por qué algunas de estas cosas son necesarias. Así que uno de los hallazgos principales realmente es que necesitamos adoptar este abordaje. Este mes vamos a tener un segundo de mi reunión en el cual vamos a traer a todos los actores que pueden hacer algo. Nos vamos a reunir y esperamos poder tener un plan de acción. Quiero decir que nosotros estamos en un momento en el que tenemos que hacerlo. Tenemos que enfrentar los desafíos porque esa es la erosión de la democracia y la desaparición de la verdad. Y si no lo hacemos cuando hay una necesidad urgente como ahora, vamos a perder las sociedades que amamos. Muchas gracias. Gracias, Kirián, por tu participación. Doy el paso en este momento al doctor Hinchauzi, quien planteará la problemática para competir de los medios locales frente a las plataformas digitales globales desde la visión de Uruguay. Doctor Rafael Hinchauzi tiene la palabra. Muchas gracias, Ana María. Muchas gracias por participar en este panel a nuestros amigos de otros países. Y tal como dijo Ana María, mi intención es brindarles a todos un punto de vista de los medios de radiodifusión y televisión para abonados de nuestro país que están asociados en nuestra asociación, ANDEU. Me pareció muy interesante y comparto plenamente los conceptos y las apreciaciones que expresaron los panelistas que me precedieron, tanto en el panel anterior como en el presente. y con la intención de destacar la importancia de la difusión de los contenidos sonoros y audiovisuales y también escritos que comunican nuestros medios de comunicación y las dificultades que se presentan en la actualidad para sostener su actividad. Bueno, para todos nosotros habrá sido normal durante mucho tiempo la costumbre de escuchar frente a algún acontecimiento, alguna novedad y dialogar con alguna persona allegada. Bueno, ¿dónde viste eso? ¿Dónde escuchaste eso? ¿Eso qué pasó? Bueno, lo leí en el diario, lo escuché en la radio o lo vi en la televisión. Y esa expresión ya validaba, ya daba certeza de la veracidad del suceso que había ocurrido y que esta persona transmitía o comentaba. Eso fue una situación contundente durante muchas décadas pero en los últimos años hemos visto un resquejamiento de esa realidad cuando las personas comienzan a informarse a través de la Internet. Entonces, esas expresiones, bueno, ¿dónde lo escuchaste? ¿Dónde lo viste? Lo vi en la televisión, lo escuché en la radio, lo leí en el diario. Cuando se agregaba, me llegó por Internet. Entonces, la respuesta podía ser, bueno, viste cualquier cosa. La realidad preocupante en estos últimos años es que las noticias o la información que llega por Internet o los contenidos que llegan por Internet a las personas ya no están tan cuestionados y ha empezado, por el contrario, a cuestionarse la información o los contenidos que se difunden a través de los medios tradicionales. Creemos que eso es una situación verdaderamente preocupante. Y esa desconfianza que algunos están teniendo frente a la información que llega a través de los medios tradicionales no es nueva, sino que parte desde los orígenes del funcionamiento de los medios de comunicación. En el caso de la radiodifusión hay un hecho histórico ocurrido en nuestro país a los comienzos de la implementación de la radiodifusión en otro país que da cuenta de esa realidad. Este año la radio cumple 100 años en Uruguay, 100 años de funcionamiento desde la perspectiva de una irradiación de contenidos permanente y estable. Es decir, hubieron experiencias anteriores, pero se señala como fecha del 6 de noviembre de 1922 como la fecha en que se pone en marcha en forma estable el servicio de radiodifusión en Uruguay. Ese servicio fue introducido en Uruguay por las empresas norteamericanas, fabricantes de transmisores, Westinghouse en el momento, General Electric, y una situación generada con la empresa General Electric da cuenta de esta desconfianza, de estos temores que estoy diciendo. El primer transmisor que llegó a nuestro país era de la empresa General Electric y su destino original era la exposición universal de Río de Janeiro de 1922 que conmemoraba el centenario de la independencia del Brasil. En aquel momento las autoridades de Brasil prohibieron el desembarco de ese transmisor con ese destino, argumentando razones de seguridad, de peligro en la revelación de secretos de Estado, de que fuera usado para espionaje, y ese transmisor debió seguir su destino en el barco que lo transportaba. Arribó a Buenos Aires, donde estuvo también demorado durante varios meses en aduanas y después fue derivado a la oficina de General Electric en Uruguay. Al arribar a Uruguay, algunas personas se entusiasmaron con esa nueva tecnología y de ahí nació la radiodifusión en Uruguay con otro transmisor suministrado por la empresa General Electric a un empresario de Montevideo, de nuestro país, Sebastián Paradisabal. Esa radio no tuvo mucha duración, pero se señala que es la primera radio que tuvo transmisiones estables en nuestro país. Esos temores que suscitaba esta nueva tecnología en aquel momento, podemos verlos también replicados en la utilización de nuevas tecnologías en las redes sociales, pero también vemos cómo subsisten a través del tiempo, a través de muchas décadas, en este caso 100 años, hasta nuestros días. Pasamos por la revolución tecnológica de los años 90, como señaló en su exposición Juan Andrés Lerena, revolución tecnológica que promovió la transmisión de contenidos a través de fronteras, a través del incremento de las conexiones satelitales, de la telefonía celular y sobre todo de la Internet. Y llegamos a un momento en que ese desarrollo, ese cambio del mundo analógico al digital, del mundo interno de comunicación de los países a exteriorizar por todo el mundo los contenidos y las noticias, generara la existencia de enormes plataformas de comunicación que adquirieron un gigantesco peso económico. Todos nosotros somos conscientes del enorme valor monetario que han adquirido las principales plataformas digitales y la posición de dominio que detentan en el país, en el mundo. Lo que ha provocado a su vez que los antiguos sectores audiovisuales que operaban hasta ese momento, es decir, los productores audiovisuales de cine, de televisión y las grandes corporaciones de comunicación, fueran transitando por procesos de concentración para hacer frente al poder y a la influencia de esas plataformas digitales que les hacían frente. Es así como estas enormes corporaciones que ya eran gigantescas, se fueron fusionando y adquiriendo nuevas sociedades y nuevas empresas en integraciones verticales y horizontales que supusieron la inversión de miles de millones de dólares. Esas grandes inversiones que incrementaron también el poder de las grandes empresas, fueron teniendo tal control y tal dominio del mundo de las comunicaciones que los pequeños medios locales y nacionales, que a su vez venían enfrentándose a legislaciones intromisivas, legislaciones económicamente asfixiantes, en especial en nuestro entorno geográfico, en nuestro país en nuestro entorno geográfico, tuvieran amenazada su propia existencia. Nuestros medios locales, que con mucho esfuerzo han desarrollado su labor durante muchísimos años, se ven enfrentados entonces en la actualidad no solo a las plataformas digitales, sino también a las enormes corporaciones que se han concentrado y actúan en una situación claramente asimétrica de dominio sobre los contenidos digitales. Es por eso que en este contexto resulta imprescindible que nuestros estados promuevan legislaciones que levanten las barreras, que levanten obstáculos para que los medios de comunicación puedan cumplir en forma local con su función, con su propia función que han desarrollado durante muchos años en sus propios entornos sociales, permitiéndoles continuar prestando ese servicio a través de la garantía de su existencia y a la vez es necesario que los operadores de los medios que si quieren hacerlo puedan también adquirir las economías de escala que necesitan, en especial en países de pequeñas dimensiones como los nuestros, extendiendo sus operaciones hacia otros campos tecnológicos y otras actividades si es que así lo desean. Sin lugar a dudas, el marco regulatorio que adopte cada estado va a determinar el impulso que los particulares decidan darle a sus emprendimientos. Muchas gracias. Muchas gracias. Perdón que tengamos que terminar este intercambio. ...durante el almuerzo, muchísimas gracias por este panel de lujo que hemos tenido aquí. Gracias a la AIR, gracias a la SIP y gracias a todos ustedes. Y tenemos ahora que empezar ya con la sesión que va a seguir a esta. Así que muchas gracias a todos y les invito a almorzar.